Tu Hechizo Hombres, malditos hombres No podemos evitar, no podemos evitar amarlos Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi amor Y a pesar de todo, los amamos Hombres, malditos hombres Siempre nos hacen sufrir Siempre nos hacen llorar en el amor Hombres, malditos hombres No podemos evitar, no podemos evitar amarlos Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi amor Tu Hechizo es Magia Latina Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi amor Música 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 Música